Ya ¿Qué? ¿Qué te pasa? Cuenta ¿Algo como? Personal, personal Ya Un cortito Ya Sé que hasta los últimos días Ya, ahí dale No sé, estoy como Ya como quiero A ver cómo decirte Que la verdad Ya, pues qué onda Ya, Polinamarca ¿Qué? Que sabés que, mira Yo a ti igual te encuentro con No sé, como bonita, ¿cachai? Ya Y la verdad es que Me atrae escaleta, ¿cachai? ¿Pero qué te atrae a mí? Ponte tú Ponte tú Sí, tu forma de ser, tu genio Tu chispa ¿Mi chispa? Sí, y no sé, como entre tú y yo No sé ¿Pasará algo? Fuego Onda Sí Y Sé, de verdad No sé cómo decírtelo Porque Tanto tiempo Y la cuestión de la frase No sé No llega nunca Yo sé que tú Yo sé que tú ya hay mucho tiempo Con tu pololo Y son tres años Pero te quería pedir solamente una cosa Tienes que se me voy a enfrentar y corta uñas ¡Suscríbete! 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 Y la marca me dijo que era una broma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!